Y el saludo es... Vamos a empezar... Allá nos vemos. Cuando me dijiste que era solo para mí Sabes me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Mira como dice... Sigo muy tranquilo y estoy muy feliz ¡Sabor! Ya se acordó ¡Venga el sabor! ¡Sito! Echale el sabor dice para la gente de San Miguel Tilapa Siempre el sonido cañaveral Bernardo Moreno Con un caña madrazo para tu ahijado La Jotorra Hoy y siempre Sonido cañaveral Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Los malditos incorregibles del barrio De Santana, San Andrés Galpan Siempre cañaveral ¡Santo cañaveral! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Ahora que tú no estás Soy feliz Así se llama lo nuevo de Grupo Los Chupetones Ahora soy feliz Dice la gente de San Miguel Tilapa Siempre cañaveral Bernardo Moreno Caña madrazo La Jotorra Toda la banda del sur Hoy, mañana y siempre Es aquí Bernardo Moreno Y el sonido cañaveral ¡Venga el sabor! Dice esa noche la familia Martínez a San Mérilas Mi chamaco pollito ¡Que te llame el sabor! Suéltale el tambor Suéltale el tambor Suéltale el tambor Suéltale el tambor Unido Tracks allá en Maryland y Tehuitzingo, Puebla. Saludos para Pollito Tapia, la famosa güera. Dice un saludo para ti, amigo. Llegó mi compadre Ale Salas. Y me enamoraste por eso, yo soy aquí, ahora que ya está tan cerca. Y nos acompaña el ingeniero Ale Salas. Centro de Cargas, ya lo sabes. Dice saludos desde San Pedro, Teyuca, Cañaveral. Para la familia Araclio, para el buen amigo Clemente. Toda mi gente de San Pedrito, Teyuca. Dice para toda la banda de Dover, New Jersey Sabor. A Cumbia Baila Rosa, DJ Yomo. Que tienen los amores, que se vayan hasta Nueva York. Suena el tapón. Saludos para toda la banda de Sochi del Sabor. Aquí apoyando al Cañaveral, un millón por siempre. Hoy nos acompaña la gente de Cholulita la Bella. Cuando me dijiste que eras solo para mí. Y me enamoraste por eso mucho sufrí. Ahora que ya no estás tan cerca de aquí. Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz. Ay amor, ay amor, ay amor. Baila con sabor, estamos en vivo. Y a todo color. Dale like, dale, comparte. ¡Venga el acordeón! Llegó la gente de San Pedrito, Teyuca. Mi pueblo querido. Se va. ¿Ya se va? Dice que se va. Bueno, bueno, aquí nada más. Algo de lo nuevo, nada más y nada menos. De grupazo Los Chupetones, mi compadre Jorge Tosqui. Le mandamos un saludo muy esencial. A San Cholulita la Bella, la gente, nada más y nada menos. De allá de Puebla. ¡Galí!